Es un episodio de gran gravedad, fundamentalmente por la fecha en la que esto se sucedió, en mayo, o sea que esto ha estado siendo ocultado por las fuerzas policiales. Te imaginas que la policía permanentemente le insiste al ciudadano que denuncie cualquier tipo de robo, se le roban 50 armas calibre 9 las reglamentarias que utilizan los policías y no denuncie ese robo. Además, la información, entre otras cosas, es como que pone en sospecha que hubo hasta una intención de blanquear ese robo con un trámite interno, pidiéndole a cada oficial que denunciara una especie de extravío. Bueno, nosotros vamos a hacer lo que nos parece que corresponde, que es una interpelación al jefe de la policía, al comisario Suárez, y vamos a presentar un pedido de informe muy detallado para tener conocimiento pormenorizado de este hecho. Hoy Suárez dijo que no tenía nociones, que no sabía nada al respecto. ¿Qué opinan de esta respuesta? Si no es cierta, es casi un hecho que lo pone a las puertas de tener que dejar la jefatura de la policía. Y si es cierto, es también de mucha gravedad, porque que el jefe de la policía no tenga conocimiento que le han robado 50 armas a su fuerza, no es un dato menor. Entonces, por eso, queremos ser prudentes por el momento, hasta que tengamos la mayor información oficial posible, y las herramientas de las que disponemos para eso es pedir la interpelación del jefe de la policía y un pedido de informes al ministro de Seguridad para que urgentemente sea evacuada esta respuesta.